El 28 de julio se empieza a llamar Copa Vasco Durán Delante de Don Pepe Para el 28 de julio Copa Vasco Durán en reclamamiento al campeón Dímelo, ¿sí o no? Sí, por supuesto, compadre Vasco Durán lo máximo La Copa Vasco Durán para el 28 de julio Ya está ya Ya está ya Listo Nuevamente el equipo Las modelos Las modelos Deja voy a ver Deja voy a ver Deja voy a ver Ahí está el tronco ¡Buenos días! Hoy en este momento ¡Vamos! ¡Vamos!